Quiero conocerte más, vivir en santidad, en mi intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, me acusar, abro el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Quiero conocerte más, vivir en santidad, en mi intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es adorarte, Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Por siempre cantaré de tu amor Amor ¿Quién me rescató? ¿Quién me limpió? ¿Quién me da vida? ¿Quién va a usar para el camino? Nunca se separará Tengo libertad ¡Aleluya! 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 Amén 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 Amén